...y para evitar el uso de planicidas químicos. Pertenece a una cooperativa de 150 socios... ...enclavada en Chipiona, Cádiz. Es uno de los ocho jóvenes... ...que han apostado por el sector de la flor cortada. Acaba de construir un invernadero adaptado... ...a la producción de Limonium Statis. Yo tengo 34 años... ...empecé en el campo desde Sico... ...desde que me quité del colegio... ...me metí con mi padre a trabajar en el campo, en las flores... ...hace un año instalé este invernadero... ...es un invernadero estresito... ...estresito con bastante ventilación... ...porque esta es una planta que coge botritis... ...que coge enfermedades, coge hongos... ...que se crean con la humedad... ...esto hay cientos de variedades... ...en este color hay un catálogo muy amplio... ...y tenemos que ir probando... ...porque estas son variedades sacadas de Holanda... ...esta flor ahora cuando termine... ...ya cuando entre el invierno... ...que aquí está la cosa más floja de venta... ...pues ya tenemos la venta fuera". La producción se comercializa... ...a través de la cooperativa Sanchiflor... ...hay un precio cerrado desde el principio... ...la crisis energética... ...está beneficiando a este sector. "...la guerra de Ucrania empezó hace pocos meses... ...los costes energéticos... ...están subiendo en toda Europa... ...y nosotros, es verdad que también... ...los insumos nuestros están subiendo los costes... ...tanto el abono como los transportes... ...pero lo que es la producción... ...no nos está subiendo tanto... ...al estar dependiendo del sol... ...como hablábamos antes de nuestro clima... ...y no depender de combustibles fósiles... ...que estamos elevando tanto los costes... ...nos hacen que seamos una zona atractiva... ...para el mercado europeo para producir". La caída de la globalización... ...está propiciando los cultivos locales. "...estamos llenando todos los invernaderos... ...que anteriormente se habían quedado vacíos... ...y ahora estamos saltando a las zonas nuevas... ...no son nuevas porque ya producían flores anteriormente... ...como la zona de Lebrija, Los Palacios, Utrera... ...o sea, nos estamos desplazando un poco más... ...a la zona de Sevilla". Las oportunidades también llegan... ...a través de las mejoras ambientales en los cultivos... ...Benito es un agricultor... ...que ha realizado un ensayo de mejora de suelo... ...hoy acude con su asesor... ...a ver la evolución que ha experimentado el suelo... ...tras la incorporación de la acrotanaria... ...una leguminosa con efectos nematicida. "...vamos a intentar de ir ahorrando en abono... ...que meterle los nutrientes... ...que necesita con la planta de costralaria... ...y aparte pues nematodos que también... ...es uno de los principales problemas que tenemos aquí... ...pues combate los nematodos". "...actualmente los productos fitosanitarios... ...o químicos que hay para control de nematodos... ...son muy tóxicos, muy caros... ...y además muy poco efectivos... ...en este caso, crotalaria... ...lo que hace es exudar una sustancia al suelo... ...que se llama monocrotalina... ...la cual lo que hace es el control... ...de distintas familias de nematodos... ...desde el momento... ...hazen una función ovicida... ...y después controlando adultos... ...por lo cual partimos del ciclo... ...y erradicamos los nematodos del suelo... ...llegando a un control... ...pues tenemos estudios de hasta un 98%. "...menos abonos habrá que echarle... ...y aparte no le voy a echarle... ...con lo que lleva de la planta... ...pues yo creo que lleva suficiente... ...y tampoco le voy a sanar para los nematodos... ...ya de ahí... ...va suficiente". La siembra se realizó en primavera... ...esta leguminosa, crotalaria... ...alcanza los dos metros de altura... ...necesita un solo riego en la nascencia... ...una densidad de biomasa... ...que es incorporada a la tierra... ...pasado el verano. "...hay quien lo entierra... ...porque su cultivo principal se lo permite... ...a los 60 o 70 días... ...o hay quien a los 40 días... ...lo está incorporando al suelo... ...la diferencia es que bueno... ...vamos a fijar algo menos de nitrógeno... ...y vamos a tener... ...menos materia orgánica... ...a la hora de incorporación... ...pero en cierto modo la función... ...la está haciendo el cultivo... ...desde el primer momento de desarrollo". Esta leguminosa tiene una característica... ...flor amarilla. Con eso lo que hacemos es atraer... ...faunas polinizadoras... ...como son las abejas... ...incluso mariposas... ...y después mucha fauna auxiliar depredadora... ...de nuestras plagas... ...como puede ser la crisopa... ...o la mariquita... ...que hace que controle perfectamente... ...el pulgón en un sistema sostenible... ...de agricultura. Prohibido el bromuro de metilo... ...y el dicloropropeno... ...las certificaciones de cálida europea... ...reclaman ya este tipo de tratamiento. "...estamos dentro de Europa... ...ello nos conlleva también... ...a estar buscando certificaciones de calidad... ...estar utilizando productos ecológicos... ...y cómo desinfectar la tierra... ...dentro de Europa... ...con lo que conlleva una certificación... ...y ser respetuosos con el medio ambiente". En la cooperativa se afanan... ...en la preparación de ramos... ...entre flores y bulbos... ...la tarea se prolonga prácticamente todo el año. "...hemos estado en verano con los liciatus... ...ahora entran los anterrinos... ...que termina... ...más o menos al principio de verano... ...y ya, y así... ...cuando termina una empieza la otra... ...también echamos los bulbos... ...preparamos los bulbos para sembrarlos... ...los limpiamos y luego... ...para que los agricultores los siembren... ...ponemos 20... ...ponemos 5 arriba... ...5 un poquito más abajo... ...5 un poquito arriba... ...5 un poquito abajo... ...entonces queda así... ...como escalonada... ...queda el momento... ...hemos trabajado ante rinos... ...liciantus... ...demás, claveles... ...ya las demás en la otra nada... ...aquí en verdad esas tres... ...que yo sepa, que yo recuerde... La flor cortada ha sufrido altibajos históricos... ...ahora es el momento... ...de los que apostaron y apuestan... ...cuando se ve una masa de flores bien criadas... ...pues tiras, ¿sabes?... ...la tierra que le gusta, pues... ...no la dejas... ...teníamos vacas pero... ...por la crisis del 99 de las vacas... ...hubo que quitarlas y compramos... ...tierras y ya invertimos aquí... ...en el envenadero para el clavé... ...para las flores cortadas... ...la libertad que tenemos... ...aunque estemos aquí todos los días trabajando... ...de sol a sol... ...porque es verdad que no tenemos tiempo para nada... ...pero la libertad... ...tras la pandemia... ...resurge el sector de la flor cortada... ...con un aumento considerable... ...de las exportaciones... ...?? ... ... ¡Gracias!